El tema del día sin ninguna duda, están viendo a la izquierda la salida de Lula enseguidita, a la derecha la muerte de una joven en San Nicolás. ¿Quién están los muchachos cubriendo eso? En el móvil, chicos, ¿quién está? Bueno, directo la mamá hablando, a ver, la mamá de la niña. La llevaba el esposo, se venía en un remis o él la iba a buscar. En este caso, se vino en moto porque el marido salió a trabajar después de la una. Pero si no iba en moto, ella en 10 minutos estaba, ella hacía siempre ese mismo recorrido. O sea que si ella hubiese tenido sospecha de que alguien la estaba siguiendo, de que alguien la estaba acosando, evidentemente ella no hubiese dicho y hubiese denunciado. Porque ella con los horarios que tiene, es obvio que corre riesgo en cierta hora. Los vecinos nos comentaban que su historia era otra, su historia estaba metida en el casamiento. Perfecto. Ella se estaba por casar el primero de febrero. Ya teníamos todo casi listo. Y aclaro eso, porque se dijo en un principio que ella había tenido problemas con el esposo. Nada que ver. Puede haber sido una discusión como la tenemos cualquier pareja, un sí o un no. Al otro día incluso habían quedado hoy a hacer trámites ante una escribanía previos al casamiento. Y bueno, quedaron en encontrarse y ella nunca más regresó. ¿Qué le gustaría decirnos de Diana? Que era un ser especial, un ser maravillosa. Más allá de que era mi hija, pero ustedes mismos se han dado cuenta de la cantidad de gente que la vino a despedir. Entonces eso es señal de que ella era un ser muy especial. Ella se desempeñaba como enfermera en la parte de terapia del Hospital San Felipe. Y ella estaba a cargo de todos esos hijos de puta que entraban. ¿Por qué? Porque te asaltaban a vos y le metían un tiro. O porque cuchillaban. Y ella los atendía como si fuéramos uno de nosotros. Y ella sabía que ese hijo de puta había matado a alguien. ¿Se le fundía normal? Normal. Según sus compañeros. Normal, ella estuvo normal. Yo hablaba, generalmente hablo todas las noches con ella por teléfono. Y ese día yo había trabajado todo el día. Y cerca de las 22 le mando un mensaje si estaba trabajando. Me dice, sí mami, estoy trabajando. Entonces me dice, ¿cómo estás vos? No, estoy cansada porque trabajó todo el día. Ah, mami, bueno. Y ahí nomás, seguramente ha tenido mucho trabajo que no me llamó. Silvia, sabemos... No acostumbraba ella a llamarme por teléfono. Silvia, sabemos... El presidente, dicho sea de paso, recién nos comentaban que estuvieron rezando el rosario. ¿Cree únicamente en la justicia de un ser divino, de Dios, o de la de los hombres? También la de los hombres. Tiene que haber justicia, pero de los hombres. Tiene que haber porque esto no se tiene que volver a repetir con ninguna otra persona. Ya sea chico o hombre. ¿Qué pena de que lo repete? Yo le pediría pena de muerte. Porque él mató a mi hija. Entonces vos matás a dos, tres hijos de puta que violan a chicos, a criaturas, y se van a cuidar de volver a violar. ¿Está al tanto que hay una marcha? Sí, sí, estoy al tanto. ¿Toda la comunidad se quiere movilizar? Estoy al tanto. ¿Qué reacción le genera eso? ¿Va a participar? No, no sé si estoy en condiciones de participar. Pero yo estoy a favor de la pena de muerte. Yo trabajé toda la vida con médicos que han traído niños al mundo. Y yo sé que todos tenemos derecho a la vida. Pero en estas condiciones, con esa gente que no se regenera más, no sirve. ¿Qué es lo que les pide? Salir, Lula. Atento ahí a ver qué está pasando. En este momento de la salida. 6 de los 20 de la tarde. Lo viste antes en A24, la salida, en el momento de Lula. Lula. Fui. No, 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 no. No, no, no. ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...porque en realidad no tiene condena firme en ninguna de las dos y por lo tanto ayer el Tribunal Superior de Justicia decidió que debía habilitarse el tratamiento justamente de la revisión de esta situación de Lula y hoy quedó libre. Más de un policía militar lo ha tratado muy bien. Una cosa es la pena, otra cosa es la condición de encerrar, otra cosa es la persona, cada uno. Hasta le han dado palmadas como de aprobación. Si uno llega a ver Bolsonaro, el tipo los mata, me parece. Pero bueno, decime... Primero lo dijimos antes, Mauro. Dijimos acá que salía, pese a que las dudas. Y segundo, para que digan acá también de Chupamedias, el olfato, digamos, periodístico, era que salía, que era inminente. Y fue inminente. De hecho, durante el programa salió porque ya estaba la decisión final que era precisamente la del más alto tribunal de Brasil. Gustavo, Claudio. A ver, se hizo justicia, todavía falta una parte. Todavía falta que se revise y se lo declare inocente. Él en ningún momento quise irse de Brasil. Recordemos que Pepe Mujica, siendo presidente del Uruguay, él le había aconsejado el asilo político porque estaba seguro que lo iban a condenar. Es parte del lawfare, es parte de lo que ha pasado en América Latina con muchos presidentes. La causa contra Correa, que está exiliado. La destitución de Lugo en 24 horas. Y acá fue destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula a través de la convicción de un juez, no de pruebas. Y lo más ridículo es que dijo que las pruebas no estaban y eso reafirmaba su convicción de que había cometido un delito. Bueno, y ese juez hoy es ministro de Bolsonaro. Es decir, un complot político lo metió preso para que Jair Bolsonaro sea presidente o mejor dicho, para que Lula no sea presidente. Claudio. Primero mucha felicidad porque la verdad, el nivel de injusticia que implicaba Lula preso era realmente monumental. Y más allá de las cuestiones legales me parece que esto es un indicador de un clima político que está cambiando en América Latina que muestra claramente una tendencia de cuestionamiento a las experiencias neoliberales que está presente en lo que pasó en Ecuador o que está presente en lo que está pasando en Chile que está presente en el cambio de gobierno en Argentina y que creo que también hay un clima político en Brasil que está mostrando la posibilidad de que esto ocurra porque en realidad la situación era absolutamente impresentable en términos formales y políticamente terminó Lula preso. Recordemos que en el momento en donde se dio una situación similar hubo una amenaza velada del propio jefe del ejército a quien tenía que votar la posibilidad de que Lula no fuera preso y amenazó prácticamente con una situación de golpe y en ese momento la jueza que tenía que votar modificó su posición y terminó garantizando el tema de la prisión de Lula que era el que iba a ser el presidente de Brasil según todas las encuestas indicaban. Bolsonaro no es presidente por casualidad es presidente por la proscripción de Lula y porque Lula estaba preso. Así que la verdad que me parece formidable lo que está pasando y esperemos que se siga consolidando esta tendencia para que el neoliberalismo salga de América Latina. ¿A dónde va la casa? Sí, directamente a la casa. Sí, por supuesto. ¿Está con la tovillera o no? No, no. Porque en un momento habían dicho que se iba a la tovillera. Que era una posibilidad pero esa era una medida generatoria o alternativa que en este caso no se le implementó. No, no, está libre. Está libre. Se toma el colectivo y se va a la casa. Lula libre. Se hizo, como dice Gustavo, se hizo justicia. No tendría que haber ido preso. Y hay algo más. No sé si va a llegar. Lo habían invitado al foro de Puebla. Claro. No sé si va a llegar. No creo que no. Por ahí sale después de la conferencia de mañana. Lo que dijo Gustavo. Lo que dijo Gustavo. Que tiene que ver con Moro. Además, después Moro queda comprometido porque hay un entrecruzamiento telefónico del diálogo que había tenido... Él asesorando a los fiscales. Con otros, claro. Me voy rápidamente al móvil. Está el móvil, estoy hablando de Puebla y demás. A ver si ya tiene Balbo. Buscame a Balbito a ver cómo recibieron esto ahí. Tenía razón, ¿eh? Había salido de la celda. Pero de la celda. Se lo ve impecable por lo que estuvo en prisión. ¿Vos viste cómo hacía fierros? Sí, bueno, tampoco puedo hacer mucho. Ahí está. Está hablando... No puede venir el sonido de lo que está hablando, algo así, o de los que están ahí. Nosotros lo vimos antes que nadie, pero sería bueno escucharlo. Es consecuente con su gente, ¿eh? Es totalmente consecuente. Se queda ahí, no se escapó, no se fue, nada. Es que ese riesgo no existía. Por eso, entre otras cosas, estaba... Ese riesgo de que eludiera la acción. No, no se escapó ahora. No, pero se queda con la gente, está sonriente. ¿Qué hizo? Ahí sacó plantas, ¿no? Flores, plantas, ¿qué hace? Alguien le debe haber dado. Alguien le debe haber dado o preparó o se lo lleva, sí. Si está Balbito, para que nos cuente cómo está Dilma, ¿no? Por lo menos ahí me imagino que Dilma sabía. Tiene línea directa con Dilma, ¿no? Me imagino que sí. Y le dice, voy a quedar libre, ya salgo y le contó todo. Qué pareja en Brasil. ¿Qué estará diciendo Bolsonaro ahora, no? ¿Qué, Hernán? No, yo pensaba eso, digo, cómo cambia el escenario político también. Chamalo Moro. Chamalo Moro. No, porque además Bolsonaro no está en un buen momento, Brasil no está en un buen momento económico. A ver. Ahí está el audio, ahí está llegando. Sonido ambiente. Ha pasado a ser el tema del día lejos, va a ser tapa de todos los días en el mundo, ya debe estar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El objetivo de esta vigilia era estar con Lula todos los días que él a nuestro lado estaba aquí a 100 metros de base, todo día la vigilia tenía como objetivo transferir para él el calor humano como que está viendo hoy aquí. O sea, el calor humano para él va a alimentar nuestra luta y alimentar la luta de Lula. Bueno, ni lo dejaron hablar todavía. No, va a dar una conferencia de prensa. Sí, vamos a libertar a Lula y a partir de ahí reconstruir un gran proceso de luta social para no reconstruir un Brasil con los trabajadores. Entonces, él, él es ese alimento vivo nuestro y alimenta a Vigilia y alimenta a todos nosotros de esta gran batalla que conquista la libertad. Lula estaba de novio, ¿no? ¿Te acuerdas que él tenía una novia y se iba a casar? ¿Lo sabía? ¿La vio? Sí, sí, dijo que se iba a casar. Que iba a casar con una persona de historia o algo así. Así es, la chica de anteojos. Ah, ¿es esa? Sí. Olé, 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 mirá. Yo pensé que era argentino eso. Olé, 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 olé. Pensé que lo había inventado Gustavo López. Viste que no tiene mucha cara. No tiene cara de alegría, eh, total. Está cansado. Muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, ¿no? Muy emocionado, ¿no? No, gente, este momento histórico que estamos viviendo. Como dijo el compañero Bájio, que este es 80 días. Ahora vamos a escuchar. Él está alfabando un poco. Pero ahora vamos a escuchar nuestro eterno presidente, Luis Inésio Luis Silva. Aquí está el call. Más alto. Aquí. Aquí. Lula Libre. Ahí va a hablar. Mucho tiempo que yo no veo micrófonos en mi frente. Déjenme hablar, Claudio, Gustavo. No le tienen cohetes. ¿Ustedes que son? Hola, queridos compañeros y queridas compañeras, ustedes no tienen dimensión del significado de yo estar aquí junto con ustedes. Yo, que la vida toda estuve hablando con el pueblo brasileño, no pensé que hoy en día podría estar aquí hablando con hombres y mujeres que durante 580 días gritaron aquí, bon día Lula, gritaron boa tarde Lula, gritaron boa noite Lula, no importa que estivesse chovendo, no importa que estivesse 40 graus, no importa que estivesse 0 graus, todo santo que yo, ustedes eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir a la sabiduría, para resistir a safadeza e a canadismo que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado pobre da justicia, o lado pobre do Ministério Público, o lado pobre da política federal, o lado pobre da refeita federal, trabajar, trabajar para tentar criminalizar a izquierda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Y yo no podría ir embora daqui, sin poder cumprimentar ustedes. Primero, yo quiero cumprimentar los compañeros que trabajaron aquí en esta coordinación, día y noche. Elia de Guadalco, Adair González, do MST. Adair González, Adriana Oliveira, do MST. A Silene Antoniole, do PT. A Daiane Machado, do MAP. A Denise Fátima Veiga, do PT e da CUT. A Eliane Bueno, do PT. O Fábio Augusto da Silva, do PT. Florizaldo de Sousa, del PT Aide Maria, del PT Luis Carlos dos Santos, del PT Neude Cleia, Nery de Oliveira, do Mavi A nuestra querida Neude Quiero... ¿Dónde es que yo paré aquí? O cooperador Pedro Carrano, Consulta Popular El compañero Raúl de París, Mago Regina Cruz da Cout Nuestra querida Regina ¿Dónde es que yo paré aquí? ¿Cadé a Regina? Ah, o Roberto Baggio, ¿cadé o Baggio? Querido Baggio El compañero Robson, Formiga do Mar A cooperadora Rosane da Silva, del PT A cooperadora Rosane da Silva, del PT A cooperadora Rosane da Silva, del PT Cooperadora Rosane Mari Gomes, del PT Sandra Parecida dos Santos, del PT Paraná Sebastião Cury, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Tarcísio Leopoldo MST, Tereza Lemos, APP Zuleide, Macari, PT E aquí compañeros Algunos compañeros Yo estoy con una relación Como yo no sé el nombre de las personas que trabajaron aquí Yo estoy leyendo una relación Si faltar el nombre de alguien Y ustedes me disculpen, ¿eh? Nosso, quase imprescindente, si no fosse roubado, Fernando Haddad Quiero cumprimentar Quiero cumprimentar Os advogados E também tesoureiros do PT Com o Peiru Emílio de Sousa Futuro prefeito de Osasco Quiero cumprimentar O querido companheiro Luiz Eduardo Grinhalde O famoso Mococa Advogado desde as brigas do sindicato em 78 Quiero cumprimentar O companheiro Vadidamos Que está aqui Nosso grande Advogado E ex-deputado do PT Quiero cumprimentar O companheiro Ângelo Ivoioni Que deu uma pernada nele Ele está sentado Ali atrás Quiero cumprimentar O companheiro Nelsão Do sindicato dos metalúrgicos Que está aqui Está aqui Muito solidário Quero cumprimentar O companheiro Linsberto Nosso ex-senador E quem sabe Se o sul não sei o que Nosso companheiro Marrone Nosso companheiro Ex-prefeito de Pelota Ex-deputado federal Agora quero cumprimentar Duas figuras Que eu não conhecia Quando cheguei aqui E esses companheiros Há 580 dias De segunda a sexta Todo santo dia Um de tarde De outro de manhã Vieram me fazer visita Que é o companheiro Rocha E o companheiro Caetano Esse é o Rocha Esse é o Caetano Dois advogados Sabe Da maior qualidade E além de pós-advogados Viraram mais que companheiros Viraram irmãos Porque Eu precisei muito deles Quero Apresentar para vocês O companheiro Rocha E ao meu Twitter O Bolsonaro Ele diz que tem mais de 20 pessoas Que fazem o Twitter dele Eu só tenho uma pessoa E ela tem cada nome Que é a Nicola Quero Hoje eu quero agradecer Eu tenho muita gente Agradecer Os companheiros do PSOL Os companheiros do PC Do P Os companheiros do PCO E eu quero O nosso querido Companheiro Estuca O grande fotógrafo Eu não sei se é eu Que não saberia viver sem ele Ou ele não saberia viver sem mim Porque depois que ele parou De tirar a foto de mim Ele caiu um pouco no imob Queria apresentar A minha filha Lurian Apresentar Apresentar O meu neto Tiago Eu Não posso apresentar Os meus companheiros da segurança O Moraes Que é o chefe Que está aqui Só para lembrar Que não é apenas O Bolsonaro Que é capitão O Moraes também É capitão Eu tenho O meu capitão Que não se aposentou Como tenente Virou capitão Não Esse aqui se aposentou Como capitão de verdade Então Se um dia O Bolsonaro Encontrar Com você É ele que tem que Bater continente É para você Oi gente Quero Quero apresentar Para vocês Uma pessoa Que eu já falei Eu já falei Mas nem todos vocês Conhecia Eu quero apresentar A minha Pura companheira A pessoa Eu consegui a proeza Consegui a proeza De preso Arrumar uma namorada Ficar apaixonado E ainda Ela aceitar Que ela dá comigo É muita coragem dela Vem Não Não Deixa 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 de ver Deixa de ver uma coisa Para vocês Eu Na verdade Não Não ia Nem falar Aquele Porque eu estou A 580 dias Dentro de uma Sala Ouvindo vocês Todo dia Ouvindo as músicas Aliás Eu quero Dar os parabéns Para quem Teva a ideia De cantar Agora a pouco Mata Falida Mata Falida Foi uma música Que eu Nos anos 80 Utilizava Mata Falida Para parar Trabalhador Na porta de fábrica Para poder fazer Assembleia E eu Eu fiquei muito feliz Quando eu ouvi Alguém cantar Mata Falida Gente Olha Eu Eu imaginei Eu imaginei Que quando eu saísse Eu ia poder Encontrar Cada companheiro Da vigília E dar um grande abraço Dar um grande beijo Porque vocês não sabem O significado E a importância De vocês Na minha vida Vocês não tem noção Do que vocês Representaram Para mim Eu fiquei Mais fortalecido Eu fiquei Mais corajoso E eu quero Que vocês saibam Eu quero Que vocês saibam Que além De continuar Lutando Para melhorar A vida Do povo brasileiro Que está Uma desgraça Além de melhorar Além de lutar Para não permitir Que esses caras Entregam o país Eu quero dizer Quero dizer Alto e bom sol Eu vou deixar Para fazer um discurso A nação Daqui para frente Mas eu quero Que vocês saibam Que o lado mentiroso Que o lado mentiroso Da política federal Que fez inquérito Contra mim O lado mentiroso E canalha Da parte do Ministério Público Da porta-tarefa E o Moro E o Moro E o Moro E mais do TR4 Eles tem que saber Eles não prenderam Um homem Eles tentaram Matar uma ideia E uma ideia Não se mata Uma ideia Não desaparece E eu quero Lutar Para provar Que se existe Uma quadrilha E um bando De mafiosos Nesse país É esta maracutaia Que eles fizeram Para tentar Liderados Pela rede Globo de televisão Criar a imagem De que o PT Precisava ser criminalizado E o Lula Era o bandido Eu quero dizer Para vocês Que se pegar O Dalaio Se pegar O Moro Se pegar Alguns delegados Que fizerem queda Enfiar um dedo Do outro E bater No desficador O que sobrar Não é 10% Da honestidade Que eu represento Neste país Eles Têm que saber Que caráter E dignidade Não é uma coisa Que a gente compra Em shopping Não é uma coisa Que a gente compra Em feira Não é uma coisa Que a gente compra No bar Eu adquiri Tudo o que eu tenho Na vida De uma mulher Que nasceu Analfabeta Que teve todos Filhos E ir no hospital Tudo com parteira E que me ensinou A ter dignidade E morreu Analfabeta E é a dona Lindum Que me faz Dizer Para essa gente Que tentou Me condenar Eu saio daqui Sem ódio Aos 74 anos O meu coração Só tem espaço Para amor Porque o amor Vai vencer Neste país Não é um ódio Que vai vencer Mas eles têm que saber Eles têm que saber Que o nordestino Que nasceu em Gareuns Que veio comer pão Aos 7 anos de idade Que passou fome Que veio para São Paulo E não morreu de fome Até os 7 anos de idade Não tem nada Que me vença E não vai ser mentira Eu quero dizer para vocês Que a partir de agora Eu estou indo para São Paulo Amanhã tem um encontro No sindicato dos metalúrgicos E depois As portas do Brasil Estarão abertas Para que eu possa A percorrer esse país E a discutir Com o nosso povo Uma saída Ontem eu vi na televisão Eu vi o estado do IPGE Depois que eu fui preso Depois que eles roubaram do Haddad O Brasil não melhorou O Brasil piorou O povo está passando mais fome O povo está desempregado O povo não tem mais trabalho Com carteira assinada O povo está trabalhando Sabe? E Uber O povo está trabalhando De bicicleta Para entregar pizza O povo está trabalhando Na verdade Sem o menor respeito E ainda ontem eu vi a notícia De que não vai ter aumento Para o salário mínimo Nos próximos dois anos E além disso Eles estão Depois do Brasil Ter um ministro da educação Da qualidade do Haddad Colocaram o ministro da educação Da grosseria Que é esse ministro Que tenta destruir A nossa universidade Então hoje Eu saio daqui Quero que vocês saibam Que eu saio Com o maior sentimento De agradecimento Que um ser humano Pode ter por outro É o que eu tenho por vocês Bom Nós vimos antes que nada A liberação de Lula Como saiu ele e demais Enseguida vamos retomar Tenho que ser último corte Grandes invitados É um grande tema É tapa de todos os dias do mundo O adelantamos nós Apenas nos vimos salir Que ele disse Valvo está por sair E saiu E o vimos aí E está Han escuchado alguma coisa Que seguramente não se entende Su totalidade Pero o conceito Realmente claro Lula e liberdade Tapa de todos os dias O melhor de la accidentologia Seria realmente Tener uma chamada A Life Group Pedirle que nos Dê uma avidência E prevenir Isto de que temos 20 mortos por dia Não sei como Vamos a ser todos os dias Hay 20 mortos Em materia de accidente de tránsito Fíjate Life Group É a única empresa En Argentina Que efectúa Relevamentos De siniestros En vía pública Determinantes Para a resolución Efectiva En todo tipo Accidente Contáctese Al 4373-4499 Las cosas Más sencillas De la vida Son molto Importantes No se olvidan La pasta Del domingo La alegría Y el aroma Pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto 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 Más de medio siglo En la mesa De los argentinos Aguante aguante Que ya venimos Realmente con todos los títulos Por el día De acá hasta las 7 Hasta que llegue Feynman Lo importante A esta hora del viernes Sería cobrar ¿Quién es el mejor Para cobrar? Paleta A esta hora Cacho Necesitamos esa plata Vaya Venga Aún no pudo cobrar Su deuda Morosos incobrables Tiene la solución Cobranzas personalizadas En todo el país Honorarios a cargo Del deudor Correo privado Al deudor Y sus vecinos No se preocupe más A partir de este momento El preocupado Será el deudor Llámenos 0800-345-3450 Anoto 0800-345-3450 0800-345-3450